No morría vida sin sus sueños, me quedo en mi amor. Y si es vivo en el pago, en tu risa de hoy, que es como mi verdad, pabierta mi herida, todo 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 se olvidan. El día que riega La gloria de la banana Celestial viena Con su mejor color Al viento El día que riega La gloria de la banana Celestial viena